Estamos aquí en directo, os dejo un partidón con un guiri que me dice su amigo en el modo de duos y quiso jugar una partida más conmigo, así que espero que os guste y déjenle un like, baby. Aquí hay un escudo corporal, nivel 1. Ronda 1, empieza la cuenta atrás del anillo. Bien, estamos dentro. Aquí hay una winman. No estamos solos, mirad aquí. Entendido. No estamos solos, mirad aquí. No estamos solos, mirad aquí. Recargando. Me he derivado a un enemigo. Me han derivado. Contento con el enemigo. Recargando. No. Estoy echando una mano, cubrísme. Es que es lo que dice la gente en estas situaciones, ¿verdad? Gracias. Aquí hay un botiquín. No guardo, dice. Recargando mis escudos. No guardo, dice. No guardo, ya. Necesito escudos. Necesito escudos. ¡Ay, Pedro! ¡Oh, oh, oh! 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 Tengo su bandera. Puedo reparar sus circuitos. Tengo su bandera. Puedo reparar sus circuitos. Creo que acabo de eliminar a todo su pelotón. Menos más que ese era malísimo, tío. Menos más que este de aquí era malísimo, tío. Si el Puff Render llega a ser decente, me mata seguro. Falla mucho ahí. Falla muchísimo el Puff Render, tío. Muchas gracias por ese Prime Hunter Angel. Bienvenido, tío. Y se enfada aquí, tío. ¿Qué querés que te haga, tío? Se enfada encima, tío. The Ople is coming before I can go out. Se enfada, le Kiri, tú. La hostia. ¿Dónde es Raib? ¿Dónde? Explícamelo. Allá arriba. ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? ¿Qué máquina? El poligame. ¿I can't speak English? No, ni se. ¿Qué máquina, tío? Ronda 3. Empieza la cuenta atrás del anillo. ¡Aquí hay un potenio! ¡No se puede de mis heridas! ¡Ahora a tomar la decisión correcta! ¡Muchas gracias! ¡Muchas de nada! ¡Muchas de nada! ¡No estamos solos! ¡Mirad aquí! ¡Recargando! ¡Muchas de nada! ¡Muchas de nada! Que se haga el sitio Corriendo al vacío Aquí hay una amenaza Vaya traspletado Vaya a los centros Vaya a los centros Recargando Me han derribado Me han dado Lanzo de arriba Recargando mis escudos Instalando una valla El nivel Lanzo de arriba Atención Creo que acabo de eliminar a todo su pelotón Tengo la bandera de nuestro compañero Aquí hay una amenaza Que se haga el corazón Aquí hay una amenaza ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Quedó en 45 segundos He visto una a la izquierda Mi anillo se cerrará dentro de 30 segundos Vale, he de equipo ahí Si hay un dron No he escrito Tiene que pasar de equipo ¡Suscríbete! 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 3 de 3 gente, he jugado con este chaval 3 partidas, 3 win 3 partidas, 3 win Ahí lo dejo, eh